¡Sabor! ¡Sabor! Rolas, Mancho Leandro Miki Grano ¡Disé! ¡Dié su IVA! ¡Desor! ¡Aquí dos vos! ¡Star la Buflasma! ¡Las caritas las bellas! Llegaron nos fuimos en Garza, el Querétaro y el Iván ¡E'елю-li! ¡Vámonos! ¡Dé mia! ¡Y yo fui tuyo! ¡Yo fui tuyo! ¡Ya llegó la muñega! ¡Llegó mi compón, Marihuana! Mi comadre, la señora Nelly Todo el barrio, Satequieto La bola y el pollo Perros de postra Chilo, Joaquín Barrio, Coyugo Pony, Paco Chaco y Miguelito Joaquín, asociados Charly Bachitos de San Antonio Mix, Pedro, Pea La Cora Titanas de la Revolta Pues fuiste mía Ahí va para los hermanos del caballito Sabroso Ahí va Toda la vida La próxima línea Política, Lexis Mix, Pedro, Pea Somos la misma persona Eres mi amor Yo soy tu amor Inalcanzable 77 plus Es sencillo Su amor Marisela Nacho, Chinito Yoga Chavo, Edura Héctor Blackley La chifricha hermosa Natania Aisachetos Boy ¿Qué qué? Soneros del barrio Ferretería La Guadalumbana El y famoso Niños pobres Tochos morrochos Puros pinches de borrochos Allá Perros de voz Te ayudo Dedícate a ese tema Mi esposa Isa Con todo ese amor De pegados a los Puros cerotes Mix, Pedro, Pea La Cora Llegaron las zorras gemelas Óyeme Acaríciame Déjame Salud para Mario Patos Compa Ale Toda la metomanía Para ver Spider Giler Giler Boy Dios Yoko, Jerry Hermanitos Vázquez Ajá Que es el murmúrame al oído Proco, Ros, Dosis La Salida, La Bella Messi, Bueno, Patos El Sabroso y el Chato Allá Que es mi amor ¿Y qué? Yo soy un amor Ahí se ha venido Aisachetos y su pequeña Amy Venimos locos Ángeles de la Fuente Longa, Argocha, Largo, Bola Pincel, Coco, Marti Chato Ahí se ha venido Aisachetos y su pequeña Amy Ahí son los de las siete Mis aigados Y a mis sanzas y el Darwin Toda la metomanía Osito Choloso Neve Y ahí en la rueda La señorita quinceñera Con su futuro esposo Ahí se la señora Adriana Semana Santa Acapulco, Guerrero Su luna de luna Olvídate de su casa Relácte Chocos escandalosos Y ya tú a mí El caballo El caballo Chipiro Alex Bebe Ongi Y a la chulpa de la escala Sonido renegado Isidro Hernández La Cua Ya llegó Sonido Volgó Familia Nove La Cua Internacionales Son nacionales Los gollova El jovenazo Mechana Zamora Los inmuntuales Eloy Somos los hermos Ese bote Por los santos Tomasito Sonido mi cantor Que te amo Nada existe en un momento Ahí se el pollo Y se esposa Princes Princes Toda la vida Sabroso Sonido Bocó Mi compadre Sonido Bucanero Ahí se el Che Picard Como le decía El Que sería Luma Ahí se Al Go El ingeniero Pikachu Sonido Raíble Familia Nombre La La Cua Se va Se va Se va Se va República Sonidera TV El gato Hay que en la Cana Al enzono Hay que en la Cana Anacuria Hay que en la Cana Cana Anacuria Hay que en la Hay que en la